¿Qué es la acción de las empresas transnacionales en la apropiación y la mercantilización, financiarización de la vida, de los bienes públicos y a través de experiencias que hemos desarrollado hasta ahora, como por ejemplo el Tribunal Permanente de los Pueblos, hemos llegado a la conclusión de que las violaciones a los derechos humanos son sistémicas, hacen violaciones y crímenes económicos y ecológicos y frente a eso las organizaciones sociales, comunitarias, los pueblos tenemos que pensar no solamente en denunciar, exponer, fortalecer las luchas, solidarizarnos, visibilizar lo que estamos haciendo, denunciar la acción sistémica de las transnacionales y al mismo tiempo buscar alternativas frente a ello. Estas alternativas pasan por la construcción desde las comunidades, son estas mismas comunidades afectadas las que tienen la respuesta a la acción de las transnacionales y a la generación de un paradigma económico alternativo, un paradigma que vaya más allá de lo económico, también pasa por la justicia social, ambiental y comunitaria. Cuando analizamos también desde el punto de vista de las alternativas y de un paradigma distinto, creemos que es importante apostar a la integración de los pueblos, apostar a nuevas formas de manejo comunitario del agua y también a la creación o a la generación de fuentes y de formas alternativas de energía. Cuando en este proceso de análisis de la acción de las transnacionales, también creemos que es importante en el contexto actual de crisis global y de principalmente crisis en Europa, ver cuáles son las respuestas que se están dando desde el nivel corporativo y eso pasa por la economía verde como una forma que han encontrado para mercantilizar la vida, crear en ese sentido nuevos mercados, nuevas mercancías, que lo que hacen es tomar las preocupaciones sobre el ambiente y convertirlas en una mercancía, crear nuevas formas de valorización y financiarización para salir de la crisis y al mismo tiempo responder a nuestras demandas acerca de la crisis ambiental y del agotamiento de la naturaleza. Frente a ello es importante que desarrollemos estrategias de denuncia, de concientización, que exijamos a los gobiernos, tanto a nivel nacional, regional como global, unas respuestas reales, compromisos reales, pero también que continuemos creando, generando y proponiendo alternativas. La movilización es fundamental en ello, en la exigencia, en la denuncia, pero también es fundamental retomar las experiencias, visibilizarlas, intercambiarlas para aprender y crear realmente, continuar en la creación de nuevos paradigmas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!